El proyecto denominado Pandemia de Amor une a donantes con personas necesitadas. Según su fundadora, más de 65.000 conexiones benefactoras se han logrado desde el 14 de marzo. El objetivo, ayudar al sinnúmero de personas que se han visto afectadas por la pandemia. Shelley Taglieski afirmó que nunca imaginó que de un día para otro la intención de ayudar resonaría en el corazón de tantas personas. Esto realmente se convirtió en un movimiento. Después del primer día, tuvimos 400 personas pidiendo ayuda y más de 500 buscando brindar ayuda. La asistencia que se puede brindar va desde pagar una factura de electricidad hasta llenar un tanque de gasolina. Para Loreana González, una de las voluntarias, la solidaridad no solo es económica. La persona tiene dinero para ir al supermercado, pero no puede ir al supermercado y usted podría hacer la persona que podría ir y hacerle la compra a esa persona, ni siquiera tener que usarle su dinero, pero sí estaría ayudando mucho en hacer ese viaje al supermercado. El concepto se ha extendido a México, Guatemala, Colombia, entre otros países. Según la fundadora, las personas afectadas deben llenar una solicitud explicando sus necesidades, que son investigadas y una vez aprobadas son conectadas con donantes. El promedio de la donación es de 125 dólares, no obstante, las palabras de aliento también son buscadas. Una persona se puede ayudar para comunicarse con esa persona y darle optimismo durante estos momentos, tú sabes, hasta eso puede significar muchísimo. O sea, que si no necesariamente puedes ayudar económicamente, pues no pienses que no te puedes apuntar. Para la creadora, el amor debe ser más contagioso que el miedo y la solidaridad más poderosa que el egoísmo. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.